Pues que tal y como se los adelantamos, aventurera llega a su fin. A ver, a ver, dijo Juan Osorio, Irina Beba dijo que estaba firmada por sesenta semanas, ¿No? Que ya se van a terminar las sesenta presentaciones. ¿Dónde? ¿Dónde? Dice Juan Osorio que ya 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 se fueron como agua. No, pero aparte acuérdate que Irina Beba dijo que la aguantáramos tres meses y que iba a bailar. Ay tú, Fili, como un mes. ¿Cómo? Ya no llegamos a los tres meses. Que ya dice Juan Osorio que miren, no, no es porque haya fracasado, no es porque estuvo horrible la producción, no es nada de esto, hermanita. No, no, Fili. Que lo que pasa es que lo único que quería era hacerle un homenaje a doña Carmen Salinas. Ya se lo hizo. Entonces ya, ya pues, ya pa' que siguen. Que la taquilla estuvo perfecta, ¿Eh? Llegó dinero y dinero afortunadamente, bendito Dios. Híjole. 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 Dice eso, Juan Osorio con su boquita dijo eso. Por eso cuando luego salen y dicen, mi novela es todo un éxito, ya ni les creemos. No, ya ni les creemos. Y que va a estar ya nada más tres o cuatro semanitas y ya se va. Adiós. Fracaso total de aventurera de Juan Osorio, de Irina Baeva y de todo su gran elenco. Fracaso. Ah, pero eso sí. Resulta, hermanitas, que para, para darle más fuerza y poder competir con perfume de Gardenia, resulta que va a tener también a otra del, de las agrupaciones de la Sonora Santanera. Ya ves que hay muchas. Que la original, que la copia, que la réplica, que la mismita, que lo mismo más barato, todas. Va a tener una perfume de Gardenia, una, una Sonora Santanera y Aventurera va a tener otro. ¿Y por qué no la puso desde el primer día? Apenas se le ocurrió. Y pero hay otra cosa, un bonus que hay en, en Aventurera antes de que se vea. Va a estar el halcón Emilio Osorio. Va a estar con una participación especial. Eso es muy bueno, Filipe. Va a jalar. Seguro bajo. Ya nada más falta que meta Mayer, pues digo, pues, pues de una vez, ¿no? No, Mayer anda en su isla. Ese déjalo ahí, que se quede ahí un buen rato. ¿Qué, qué? Pero ¿qué crees? Dime, dime tú en qué venimos a terminar. ¿En qué? Ahora resulta que con tal de jalar, según gente Aventurera. Ahora ya contratan paleros. Ay, no. ¿Quién crees que fue el palero o la palera de ayer? ¿Quién? Anoche. ¿Quién, quién, quién? Wendy Guevara. Ya ves que fue hace como uno o dos semanas. Pues de ahí no sale, cuando presentó a este Nicola, ¿te acuerdas que ahí estuvo? Ah, pues ya volvió a ir ayer, que para apoyar a Nicola. Y que así van a estar invitando gente para que, para que apoyen. No, bueno, pues ya, ahora ya no te contratan de actor, de cantante, de bailarina, ahora te contratan de palero. Oye, pero bueno, dice Juan Osorio, va a quedar, va a durar todavía unas cuatro semanas. ¿Para qué? Cuatro semanas, mi York. Pues ya lo han terminado. Que diga Dios, ya, que no hagan el peor de los ridículos más tiempo. Todo hubiera sido lo. Hubiera sido lo mejor, ¿no? ¿Saben qué? Pues sí, no nos fue bien. No, más digno hubiera sido, pero bueno. Y aparte, digo, Jorgito, todos cuando hacemos un proyecto nuevo, sea de lo que sea, quien pone un restaurante, un negocio, lo que sea, siempre tienes el riesgo de que te vaya bien o no te vaya bien. Y no será la primera vez que a Juan Osorio le vaya mal con alguna puesta en escena. Simplemente decir, pues esta vez no me resultó, no me salió. Gracias a quienes participaron. Pero el ego, Fili, es más grande el ego. Esa es la realidad. Pero bueno, hermanitas, vamos a ver qué fue lo que nos dijo Nicola Porchela, que no lo encontramos ahí, antes de la función de anoche. Y este, y que por cierto, tú, Fili, que ya está harto de su mentado amigo Agustín. Ya se harto, imagínense nosotros. Ay, lo que sí, no. Vamos a ver qué dijo. ¿Y temor de que siga este tema de que pueda haber competencia entre ambas puestas en escena? ¿Tú crees que a estas alturas yo voy a tener temor después de los malos periodistas? No, 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 no. Mira, yo creo que Perfume de García va a tener su público, su productor sabe trabajar y lo va a hacer muy bien. Y el elenco, mi admiración para Araceli, si ella no hubiera estado ahí, igual me hubiera pensado en ella para Aventurera, es una estrellota. Entonces, les va a ir muy bien y a nosotros, con nuestro público y con lo que hemos sembrado, nos tiene que ir bien y si no, no pasa nada. Yo dije que esta era una temporada corta, que era para hacer un homenaje a Carmen, lo cual lo he logrado. Vamos a tener una placa aquí muy importante, conmemorativa de Carmen, cerrando la temporada para que permanezca aquí de este homenaje que se le hace. Uno no se raja, uno tiene que estar orgulloso de lo que hace y bendito sea Dios. Mientras tengas los recursos, lo vas a hacer. Yo a Irina la veo, hay tres cosas. Una, tiene la fuerza para haber dado la cara y seguir haciendo su personaje y salir al escenario y cada día exigirse más y hacerlo muy bien. Entonces, eso tiene un valor. El segundo, es una mujer rusa que trae el carácter y como mexicana ha aprendido que un mexicano no se raja. Yo sí puedo decir que Irina la sufrió o la está sufriendo, pero su mejor catarsis es cada vez que sale al escenario y saca ese carácter y disfruta a Elena Tejero y lo proyecta. Entonces, comentabas que porque eres un caballero no has dicho muchas cosas de la mamá de tu hijo y ahí ya tuvimos la oportunidad de verla hace algunas semanas. Dijo que deberías de quitarte lo caballero y decir todo lo que sabes de ella. No me gustaría que hubiera una declaración, ofender. Y ofender a una mujer es como no tener dignidad, es como ofender a mi madre. Entonces, eso no va a pasar. Sí te voy a decir una cosa. Primero que nada, su lenguaje y sus expresiones son verdaderamente vulgares. Y qué manera de expresarse de mi mujer de esa forma, porque no le ha faltado el respeto, porque ella dice que yo no salgo a defenderla. No quiero confrontarla. No quiero de verdad perder mi tiempo y contestarle a una persona. Yo voy a decir algo, a ver, con todo respeto y lo último que voy a decir, a partir de que ella lleva años en este medio, díganme algo que haya hecho, que haya trascendido. Que no sea el chisme, el chacaleo, que no haya sido que si se metió con este, que si se encueró. Díganme algo de verdad para que yo me, les juro que me caigo en la boca. A ver, díganme. Los realities de baile que ganó. ¿Los qué? Los realities de baile que ganó. Son realities. Dime algo que valga la pena. No un reality. Nada más que respete a mi mujer y que no se vuelva a meter con ella. Nada más. Ay, ustedes disculparán, no era Nicola Porchela. Una pequeña diferencia, pero no es tanta. No, pero fue mi culpa. Ya me acordé que yo dije que no quería la entrevista de Nicola. Ah, bueno. Me tomé yo, perdón. Bueno, pero ya para terminar de Nicola, dijo que ya está hasta el gorro, que lo comparen y le mencionen al mentado Agustín, que ya basta. Bueno. Pero no es nada más él. Todos. Bueno. Oigan, y hablando de Juan Osorio, dice que no va a hablar más de Niurka. Pero aparte dice, es una vulgaria, no sé qué. A ver, quien estuvo casado con ella, quien vivió, tuvo un hijo, en serio, y apenas. Pero además que la traía cargando día y noche y presentándosela al mundo entero y diciendo que era la más hermosa y la más preparada y la más linda y la más talentosa y la más espectacular y la más esto y la más era Juan Osorio. Acuérdate que un tiempo no fue su productor, fue sus relaciones públicas de Niurka. Ahora dice, ¿y qué ha hecho Niurka que valga la pena? Pues lo que usted le quiso conseguir y lo que usted le quiso dar, vivo por Elena, este, la de... Salomé. Salomé, este, la de Novia, no sé qué, Melodia Novia, muchas cosas, el Playboy hizo también Niurka, hizo aventurera Niurka. Pues Niurka ha hecho, este, muchas cosas, ¿no? Algunas más exitosas que otras, pues las ha hecho. Como para que ahora también la venga a ser como que es nada. O sea, esas nos ponemos todos, podemos revisar cómo está nuestro currículum y habrá cosas que son muy buenas y otras que son para llorar. ¿Eso qué? Pues sí, pero te digo, no, no, no está padre que no aceptes cuando, cuando te equivocas, cuando no, cuando cometiste un error, por lo que haya sido yo, porque aventurera fracasó y fracasó por muchos factores, no fue solamente uno. Y la reggae, pues quise economizar, pensé. Ahora, Niurka no dijo mentiras cuando criticó las, los bailes, la producción, pues no dijo mentiras, o sea, si hubiera de mentido, dirías, hay también la otra para que anda inventando, ¿no? Es no, ya el de eso es ardidez. Pues la verdad es que no mintió y ella como bailarina, pues nota cosas que, pues los terrenales no nos damos cuenta, ¿no? Y aún así, vimos que parecían quince años, Filipus, que por cierto, ¿van ustedes a creer, hermanas? Que ya empezó a vetar a este medios Juan Osorio ahí, ¿pa qué entren? Ah, ya nomás a sus cuates, a los que hablan bonito. A los que hablen bonito, vetó a imagen, televisión, completo imagen, nadie puede entrar de ningún programa, ¿por qué? ¿Quién? ¿Por qué creen? Por Gustavo. Pues mira, a fin de cuentas, pues te gustan o no sus comentarios, es un medio de comunicación, ¿no? Y tienen el derecho de opinar a favor o en contra. Pues claro, porque es un espectáculo público. Pues sí, ahora, ayer no dejaba entrar a Venga la Alegría, que porque también han hecho comentarios terribles de su obra. Le dijeron, o sea, ahora resulta que no se puede hablar, bueno, por poco no nos deja entrar a nosotros. No, pues peor, además de hecho, ustedes menos. Nosotros hablamos muy bonito. Pues, ay, pero dime tú, ¿qué jaladas? Ay, no. Pues ni modo, mira, ya si no nos deja entrar, ya se va. Así queda lo mismo. Oigan, hermanita, pues hablando de miurca, resulta que hoy en la mañana nos sorprendió un video que porque ya agarró hombre. Vámonos. Más joven que ella, poquito, más joven que ella, pero se ve bien bueno. Quiero el video primero, Omar, de donde está ella con él, dándose besucones, mira. Mira, ahí está el hombre. ¿No es el estaca? Ay, cómo va a ser el estacando. Parece, parece al estaca, mira, fíjate ahorita que volteé de frente. Mira. Mira, hasta rejuveneció la miurca tú, Filipe. Sí, se ve bien. A ver, vuelve a poner, ¿no te puedes acercar, Omar? Se ve rejuvenecida. Yo creo que es lo que necesitamos, Filipe, un marbón, peludo. Oye, sí, mira. Miradle el lengüetazo ese. Ay, Dios mío, Jesús. Ay, María y José. Se ve feliz, aparte. Bueno, ahí les va. Este, resulta, hermanitas, con que desde el mes pasado, julio, ¿no? Pues acaba de terminar. Pero digamos que por ahí, este, hace quince, veinte días, empezó miurca a andar ahí, muy pegadita con él. Resulta que este muchacho, este, da show. Le encuera, no, se encuera también. Y ahora ya se encueran, hermanas. Nina. Mira, eso fue mi fecha, ahí dice, Filipe. A ver, el veinticuatro de julio. El veinticuatro de julio, mira, ya estaban ahí muy pegaditos y muy sonrientes. Mira, por lo menos este sí se ve caladito, ¿eh? Se ve macho. Esperemos que no salga después ya con sus cosas, esperemos. Yo no meto las manos a la lumbre por nadie, hermanas. A ver, ahora que todo mundo se está encuerando, todo mundo, mira. Mira, mira, fíjense, hermanas, abran los ojos, ¿eh? Fíjate, Filipe. A ver. Va, iba, ya estaba listo para salir a dar el show, ¿eh? Va, a ver, Omar. Baja. Ay, ay, Dios mío. Traía hija, hermanas. Traía hija. Es el muller que traía las pilas puestas, mi George. Ay, ya no sé si con el taquero, con el Bruno, con quién, con el Alex García. Ay, no. Oye, pero, pero a ver, ahora que todo mundo, todo mundo se encuerda, mi George, ¿dónde, dónde vamos a ir a buscar a un doctor, a un abogado, a un arquitecto? Ay, quién sabe, eso luego vemos. Eso luego vemos, pero ahora, ya todo, ya todo mundo con OnlyFans. Mira, si me siento mal, le digo, oye, tú no eres doctor, no. Bueno, abrázame de todas maneras, para ver si me siento mejor. Mira, ahí anda en el show, tú, Filipe. Ahí todavía traía ropa. Es el novio de Miurka. Ahora, yo espero que no se la esté cuenteando, nomás para hacerse publicidad. No, no creo que se dieron el besote bien a gusto, ¿eh? Ah, bueno, pero, pero mira, si se la cuentea para publicidad, pues ella hizo lo mismo con Juan Osorio, ¿cuál sería el problema? No, y de todas maneras, mira, te lo disfruté. Mira, ahí estaba encuerado ya todo, Filipe. Todo. A ver, bájale, Omar. ¡Ah! ¡Ay, hermanas! El viernes nos llegó bien feo, ahora sí. ¡Ay, Dios mío! Y el cielo tronando, ¿qué vamos a hacer? Mira, otra, a ver. ¡Ay, mío! Ahí se parece, ¿sabes a quién tú? ¡Al mimoso! ¡Ay, no, la friegues! Sí, sí, sí. ¡Ay, ya ves! Fíjate y se parece. ¡Vamos, chuta! Y como le acabo la... ¡Qué pasó, nena! ¡Ah, sí! ¡Ahí se parece al mimoso! ¡No, no, no! Pues la niurka ya agarró, hombre, ¿no? ¡Ay, con este sí le creo que ande romanceando! Porque cuando salió con Eduardo Antonio, ¡ay, no! Es como si sale besuqueándose conmigo. Inventadas, ridículas. Oye, ya, Eduardo, ¿sigues siendo, o sea, hombre masculino o ya se feminizó? Porque si... Eduardo Antonio... ¡Ay, hermanas! El cielo quiere llorar porque niurka ya agarró, hombre. No digas cosas, no digas cosas. ¡Ay, no! Pues, ¿cuándo fue masculina tú? Es como si yo... No, pero ya... ¿Masculina no? Soy bien femenina. O sea, sí, pero ya traía su lipstick y todo. Me refiero a que si ahora ya sale con ropa femenina totalmente. No, no, ni me importa. Es una de las tantas cosas que ni voy a averiguar. ¿A mí qué? ¿A mí qué? No, no, ni me importa.